Queridos amigos, nuestras adultas mayores del Distrito Municipal Nº 3 participaron de un curso taller de pintado en tela. Se entregaron certificados de participación, pero también hicieron una exposición de los trabajos realizados. El Centro del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad Física es uno de los centros más activos que tienen los distritos aquí en Santa Cruz. Felicitamos estas acciones y a todo este equipo humano que trabajan en pro de los adultos mayores. Agradecerles a cada una de las alumnas que han estado tarde a tarde aquí en el horario de sus clases y han tomado atención y sobre todo por el bonito trabajo que han hecho realmente para ser principiantes. Este trabajo está en primera. Son importantes para nosotros y muy agradecidos, agradecidos con Dios por todas las oportunidades que nos dan. Hoy queremos hacer la entrega de certificados a todos los que fueron perseverantes en este curso. La verdad que han sido el hermoso trabajo lo que han realizado. El Centro del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad Física es uno de los que han realizado en este curso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.